Buenas noches, soy Juan Dharma y te doy la bienvenida a esta hipnosis relajante para que puedas olvidar todas las preocupaciones y problemas que normalmente agiten tus sueños y así puedas dormir profunda y tranquilamente durante toda la noche. Empezaremos primero con unas técnicas de relajación para que puedas ir soltando todas las tensiones de tu cuerpo. Y después, poco a poco, mientras tus músculos se van soltando y aflojando, te ayudaré a empezar a soñar una bonita historia en la que tu mente puede disfrutar dejándote llevar por las agradables imágenes y sensaciones que vamos a ir creando para ti porque ha llegado tu momento para descansar olvidarte de todo por hoy y poder sumergirte profundamente profundamente en tus sueños más agradables así que inspira profundamente 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 por tu nariz notando tus pulmones llenándose de aire limpio y suelta por la boca respirando respirando la tensión con cada respiración vas a ir notando tu cuerpo más más y más relajado y más relajado inspira una vez más por la nariz llenándote completamente de aire y suelta por la boca toda toda la tensión ya no la necesitas es tu momento para descansar y disfrutar de la relajación de tu cuerpo los sueños de tu mente sin pensar en nada en particular inspirando calma por la nariz y expirando tensión por la boca llenándote llenándote de tranquilidad llenándote de tranquilidad con cada inspiración y soltando toda la tensión por la boca que te pasan dejándote llevar a un estado de relajación más profundo Inspirando calma, expirando en paz, disfrutando sin tener nada que hacer, solo respirar en calma, relajándote. Puedes llevar tu atención a la superficie de tu piel. Inspirando y expirando por la nariz de manera natural. Mientras tu atención se dirige a la superficie de tu piel. La piel que recubre tus piernas. Mientras inspiras. Mientras respiras. Todo está en calma. Notando la piel de tu cara. Relajándose. Inspirando en paz. Sintiendo la piel de tu abdomen. Soltándose. Completamente. mente. Todo se relaja agradablemente. Puedes disfrutar de la piel de tu pecho, volviéndose más ligera, expandiéndose. Con cada inspiración, disfrutando de este momento solo para ti. Inspirando calma y expirando mientras la piel de tu espalda se relaja completamente. Disfrutando de la agradable sensación de tu cuerpo dejándose llevar más y más profundamente. A una relajación tranquila. Solo para ti. Ahora. Relajándose los músculos de tus piernas. Aflojando la tensión. Tus brazos completamente sueltos. Todo está en calma. Tu pecho moviéndose libremente. Con cada respiración. Desapareciendo la tensión de tus hombros. Sintiendo el cuello más y más a gusto. Porque todo está bien. Estás a gusto y a salvo. Con el cuerpo tumbado. Con el cuerpo tumbado. Relajándote más. Y más. Y más. Y más. Y más. Profundamente. A un sueño muy agradable. Flotando. Flotando. En agua calentita. De un agradable jacuzzi. En el corazón de un tranquilo bosque. Solo para ti. Burbujas. Aflojando la tensión de tus piernas. Acariciando tu cuerpo. Tus brazos flotando en el agua calentita. Mientras respiras a gusto y en paz. El agua desprende un agradable olor a flores silvestres. Flotando en el agua. Flotando en el agua. Venidas. Lasa y agua. El Evangelio magicienzero. Las heridas burbujeantes. Sentiendo que todo está bien. Bien, disfrutar, dejándote llevar, flotando en el agua calentita. Aromática, en el corazón de un tranquilo bosque, al anochecer. La brisa meciendo suavemente los árboles. Las estrellas que empiezan a brillar en el cielo. Y unas luciérnagas aquí y allá, iluminando suavemente donde estás. La blanca luna reflejándose en el agua. Y tu sensación de sentirte bien, a gusto. Disfrutando del agua. Los tranquilos sonidos del bosque al anochecer. Y las ganas de sentir la caricia de la hierba. Unos simpáticos conejitos junto a tu ropa. Dejan que les acaricies las orejas mientras te vistes. Alguno, un poco más asustadizo, se aleja dando saltitos. Y cuando ve que acaricias tranquilamente a sus hermanos, se acerca tímidamente. Para que le des un poco de tu cariño. La brisa acariciando tu pelo húmedo y las estrellas brillando en el cielo. En este bosque tan silencioso, tranquilo y agradable. Un poco más allá, un cervatillo parece querer indicarte un sendero de piedrecitas que reflejan la luz. La luz de la luna. Dejando que los conejitos se vayan a dormir. Empiezas a caminar. El cervatillo va dando saltos frente a ti. La vegetación volviéndose más densa a los lados del sendero. crocero. Flores cerrándose con la llegada de la noche, la mágica luz de las luciérnagas volando. Si te fijas en el suelo verás que una tenue bruma nocturna crea bonitas espirales con el movimiento de tus pies, un precioso cielo estrellado, el sonido de tus tranquilos pasos, la luz de la luna reflejándose en las piedras. Y algún búho con sus ojos enormes. La niebla del suelo se va volviendo más espesa. Y poco a poco vas llegando a una inmensa nube blanca. El cervatillo te guiña un ojo invitándote a continuar. Atravesando la nube. Siguiendo la luz de las luciérnagas vas avanzando lentamente. Por el interior de la nube. Notando como poco a poco amortigua los sonidos del bosque. Después de unos pasos más. llegas al final. Llegas al final. En un espacio completamente despejado. Un bonito templo de cristal abandonado. Protegido por las nubes. Una bonita fuente de agua en su interior. La luz de la luna iluminándolo todo. Y una bonita música que produce la fuente cuando el agua golpea y acaricia el cristal. A través de los techos. También transparentes. Puedes observar todas las constelaciones de un cielo lleno de estrellas. Caminando por el templo. Descubres la biblioteca. Escaleras transparentes. Salas de oración. Llena de coloridos mandalas. Y un hermoso río que recorre el templo. Por fin. Vas llegando. A los dormitorios. Y encuentras uno que te gusta especialmente para ti. Sus paredes son de un grueso cristal morado. Cuando cierras la puerta se iluminan tenuemente con una agradable luz violeta. Tomándote en la cama. Tomándote en la cama. Descubres lo mullida que es. Mas estrellas. Mirando el cielo sobre ti. Y las estrellas parpadeando tranquilamente, en calma. Tus ojillos empiezan a cerrarse, sintiéndote muy a gusto. Y cuando empiezas a soñar con gente que te quiere, amigos que te abrazan. Colores agradables. Tu música favorita. Experiencias emocionantes. Sonrisas. Sueños cumplidos. Un país de fantasía. El cariño de esas personas. Disfrutando. De tus sueños. El cariño de esas personas. El cariño de esas personas.